La Ciudad de México está considerada como una metrópoli donde las demandas y la participación ciudadanas han hecho eco en los espacios de toma de decisiones. Espacios como el Poder Legislativo de esta capital, cuya sede principal se ubica en las calles de Allende y Donceles, donde los representantes del pueblo debaten en las distintas comisiones y comités, en mesas de trabajo, comparecencias, entrevistas y también amplían los espacios a las voces ciudadanas en parlamentos abiertos. Siempre en busca de tener una ciudad cada vez más progresista, donde las leyes sean consensuadas y garanticen los derechos de todos. Normativas que también se conviertan en referencia para otras entidades del país. Pero no siempre fue así. Esta capital estaba a cargo del gobierno federal y no tenía como tal una división de poderes. Hasta antes de 1988 los capitalinos no tenían un congreso, un poder legislativo que los representara. Fue hasta ese año cuando se eligió a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la ARDF, con miembros electos pero con facultades limitadas. Se encargaba de emitir bandos y reglamentos, es decir, tenía facultades reglamentarias pero no legislativas. La ARDF funcionó tres periodos, de 1988 a 1997. En 1996 una reforma electoral federal puesta en marcha al año siguiente brindó a las y los capitalinos el derecho de elegir directamente a sus gobernantes, a la nueva figura llamada jefe o jefa de gobierno y a los integrantes de una nueva asamblea que ahora serían llamados diputadas y diputados locales con facultades ampliadas. Así nació en 1997 un nuevo cuerpo legislativo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, que estuvo en funciones siete legislaturas a lo largo de 21 años hasta el 13 de septiembre de 2018, tiempo en el que se aprobaron diversas leyes que dieron marco jurídico a la capital del país. Sin embargo, ésta aún no contaba con una constitución propia como si la tenían las demás entidades del país. Su vida política, social y cultural giraba en torno a las decisiones del gobierno federal. Fue hasta 2016 cuando se publicó la reforma constitucional y política de la Ciudad de México para facultar la instalación de un constituyente local y que por primera vez la capital del país, sede de los poderes federales, tuviera su propia carta magna. La Asamblea Constituyente se eligió el primer domingo de junio de 2016, se instaló el 15 de septiembre de ese año y sus trabajos concluyeron el 31 de enero de 2017, una vez que la constitución fue aprobada y promulgada por las dos terceras partes de sus integrantes presentes. Así, se concretó la división de poderes y sus facultades dejando de ser el Distrito Federal para convertirse en una entidad autónoma, la Ciudad de México. En el ámbito legislativo, la Asamblea Legislativa fue sustituida por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que inició trabajos el 17 de septiembre de 2018, un cambio profundo para la ciudad. Con esto, el Congreso amplió sus atribuciones y desde entonces tiene, entre otras facultades, la de iniciar leyes o decretos a nivel local y federal, designar a la persona titular de la jefatura de gobierno en el caso de falta absoluta, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, aprobar y reformar su propia ley orgánica y las normas que rigen su vida interior y aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitidas por el Congreso de la Unión, entre otras. A lo largo del tiempo, la representación política de la sociedad capitalina y de sus intereses se ha diversificado, lo que se ve reflejado en el número y temática de las distintas comisiones que hoy suman 45, así como la participación de las mujeres que en esta segunda legislatura suma 35 de 66 integrantes con cada vez más posibilidades de influir en las decisiones y materializar la representación política sustantiva en otros ámbitos. Otro aspecto relevante es sin duda el trabajo realizado por la primera legislatura al enfrentarse a la pandemia de COVID-19, legislatura que adecuó sus normativas para continuar con su labor a pesar de las complicadas condiciones sanitarias que vivió México y el mundo. En 35 años de actividad legislativa es un hecho que ha cambiado la interacción entre representantes y representados y las formas de participación ciudadana, resultando en un poder legislativo cada vez más democrático.